Se quema el trailer de Luis Ángel el Flaco, momentos de mucha angustia, vivió al lado de sus compañeros, ámonos Llevaba el camión con una trela larga y hubo una falla en una llanta y se terminó quemando completito Me hablan mis ingenieros y yo estaba tomando un vuelo, eran las 6 de la mañana, me habla mi hermano y me dice Nosotros bien, todo el equipo bien, toda la gente bien, pero se está quemando tu equipo Momentos de mucha incertidumbre al ver como el trailer se consumía entre las llamas Me dice, carnal, ¿qué pasó de las 6 de la mañana? Mi hermano me está llamando Yo pensé lo peor, pensé que habían chocado, no creen Pero se está quemando tu equipo, la trailer se prendió, obviamente es una feria, obviamente es tu esfuerzo, tu trabajo, tu dedicación Lo ves quemándose, tu micrófono con el que canta He aprendido que lo más importante en este mundo, una vida jamás se va a recuperar, una quemadura de mi gente jamás se va a recuperar Cuando vieron la lumbre y todo, abrieron la puerta de atrás y sacaron unas consolas Les quiero agradecer, no tenían por qué arriesgar su vida ni nada por salvar algo Afortunadamente solo fueron daños materiales, Dios los bendiga y pronto recuperen lo perdido No olvides suscribirte al canal, activar la campanita, darle like al video y compartir